La Creepy Danota La Garaca Kiko Cancel La Creepy Danota La Garaca Kiko Cancel La cripita nota, la caraca Kiko cáncer H.K. Paulino, ese soy yo pa' que te la viva R5, que lo que el chamaquito del cuidero Hanselucci, familia Paulino, amor el uno Vamos al mundial como la Coca-Cola 3214, no se ronca